Bienvenido a un nuevo resumen informativo, donde reunimos las noticias en pocos minutos para usted. Soy Cristian Lobo y este segmento le llega gracias al generoso apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Lutero Ramírez 1079 en la ciudad de Osorno. En Osorno, específicamente en la calle Bulnes, se reportó la muerte de una joven de aproximadamente 23 años en un caso que está siendo tratado como femicidio por las autoridades locales. El fiscal adjunto de Osorno, Narciso García González, proporcionó algunos detalles sobre la investigación en curso, señalando que durante la noche de este domingo 28 de abril fueron informados sobre un femicidio en un departamento del sector céntrico de la ciudad, explicó el fiscal García, y según la información preliminar, la víctima y el presunto autor eran pareja, aunque este dato aún está bajo confirmación. El incidente ocurrió en un departamento de un solo ambiente, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, aparentemente con lesiones provocadas por arma blanca. Además, se ha detenido una persona sospechosa de ser el autor del crimen, según señala dentro de sus declaraciones el mayor de carabineros, Diego Gajardo, de la primera comisaría de Osorno. Carabineros de la primera comisaría de Osorno, durante sus viajes nocturnos, fueron derivados a calle Manuel Bulnes con Francisco Bilbao, constatando que al interior de un establecimiento que funciona como Cité, un joven de 29 años había dado muerte a su pareja, una mujer también, una joven de 23 años, con un arma blanca en distintas partes de su cuerpo, configurándose de esta forma el delito de femicidio. Al joven se procedió a su detención de forma inmediata por parte de los efectivos policiales, trasladándolo al hospital base de Osorno, donde se le contrataron sus lesiones, como también personal del SAMU corroboró el fallecimiento de esta joven de 23 años que se encontraba en el lugar. Fiscalía local de Osorno instruyó que el organismo pericial que va a trabajar el sitio del suceso va a ser la brigada de homicidios de la policía de investigaciones, quienes dentro del área de su especialidad pondrán los antecedentes a disposición del Ministerio Público, quienes a su vez los presentarán a los tribunales de justicia respectivos. Por su parte, el hombre adulto, este joven de 29 años, va a ser formalizado el día de hoy en audiencia de control de detención. El capitán Vicente Gustamante González, subcomisario de la subcomisaría de Yanquihue, reportó un incidente crítico que tuvo lugar en el poblado Los Pellines durante la madrugada de hoy. Personal de reten Los Pellines respondió a un llamado de emergencia al nivel 133, acudiendo a un domicilio donde se reportó un caso de violencia intrafamiliar. A su llegada, los oficiales encontraron la vivienda aparentemente desocupada. Sin embargo, tras recibir un segundo llamado, se alertó que el propietario intentaba incendiar la residencia desde el interior. Al verificar la situación y observar una cantidad significativa de humo, el personal policial ingresó a la vivienda donde se encontraron con el propietario armado con un hacha y en actitud amenazante hacia los carabineros. Utilizando un elemento disuasivo denominado MK9, los oficiales lograron reducir y detener al atacante sin mayores incidentes. El fuego que había comenzado a consumir un sillón fue completamente extinguido por los bomberos. En el momento de los hechos, la víctima y su hijo ya no se encontraban en el domicilio, habiendo sido trasladados a la casa de un familiar para su seguridad. El detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal de Garantía por los delitos de amenaza de muerte a un carabinero en servicio, daños por incendio y violencia intrafamiliar. La delegación presidencial de Osorna ha actualizado el estado del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré este 29 de abril. Así, a partir de las 9 de la mañana se ha anunciado el paso fronterizo está nuevamente habilitado para todo tipo de vehículos. El horario funcionará hasta las 18 horas. Se insta a los conductores a proceder con precaución ya que el personal de Vialidad continúa trabajando en la ruta, realizando labores de mantenimiento y seguridad. Además, se reporta que el clima en el área incluye lluvias, lo que podría afectar las condiciones de conducción. Se recomienda a los viajeros y transportistas estar alertas a las condiciones de la carretera y ajustar su conducción de acuerdo al clima y a las indicaciones de seguridad proporcionadas en el complejo fronterizo. Con la finalidad de fortalecer la capacidad de gestión de las propias organizaciones y comunidades de regantes, en el actual escenario de crisis hídrica y climática, la Comisión Nacional de Riego mantiene abierto el Fondo Concursable Nacional para Organizaciones de Usuarios de Agua, al que se podrán presentar proyectos hasta por 6 millones de pesos y cuyo plazo de postulación vence este 6 de mayo. La postulación es electrónica a través de la página web www.fondos.gob.cl. Con una nutida participación de la comunidad y representantes de organizaciones territoriales, se llevó a cabo un seminario enfocado en la elaboración del Plan Comunal de Gestión de Residuos Municipales en San Juan de la Costa. La actividad liderada por la empresa Geociclos, consultora encargada de apoyar a la Asociación de Municipalidades en esta materia, se desarrolló en la Sala de Consejo de la Municipalidad de San Juan de la Costa, generando un espacio de diálogo y propuestas para mejorar el manejo de los residuos sólidos domiciliarios. Tras el anuncio emitido por Senabred por un sistema frontal con posibles ráfagas de viento sobre los 70 kilómetros por hora para las regiones de Bio Bio, la Araucanía, los ríos y los lagos para este lunes, desde Exaexa indicaron que activaron su plan de contingencia climática para atender de manera eficiente los requerimientos de vecinos ante posibles cortes de suministro eléctrico producto del temporal. La Dirección Meteorológica de Chile, a través de su sistema de alerta meteorológica, ha emitido un aviso de probables nevadas que se esperan desde este lunes hasta la mañana de este martes 30 de abril. Este fenómeno está asociado con un sistema frontal frío y una inestabilidad postfrontal que afectará varias zonas del sur del país. Las áreas que probablemente serán impactadas incluyen sectores de la cordillera y precordillera de la Araucanía, los ríos y los lagos, así como el valle y el litoral interior de los lagos. Además, se esperan nevadas en el litoral interior norte, la Patagonia subandina norte y la Patagonia subandina sur de la región de Aysén. La Dirección Meteorológica de Chile, a través de su sistema de alerta meteorológica, ha emitido un aviso de probables tormentas eléctricas que se esperan desde este lunes hasta la mañana del martes. Estas condiciones están asociadas a un sistema frontal frío que podría causar precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo. Las zonas afectadas en la región de los lagos consideran litoral, la cordillera costa, valle, precordillera, cordillera, chiloé, litoral interior, cordillera austral y Patagonia subandina. La noche de este domingo se informaba que la Cuarta Compañía de Bomberos de Puerto Montt llegó rápidamente a una emergencia médica grave en la ciudad. El equipo de bomberos encontró un joven inconsciente con un sangrado significativo en la cabeza, tendido en la vía pública. Según los testigos, el sujeto aparentemente se había lanzado desde el piso 19 de la torre costanera del mall local. De inmediato se solicitó la presencia de Gravineros y del Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU. A su llegada, el SAMU ejecutó las maniobras de reanimación cardiopulmonar estipuladas en sus protocolos, pero lamentablemente las lesiones sufridas por la persona fueron declaradas incompatibles con la vida. El sur de Chile, con toda su magia, suele tener condiciones climáticas cambiantes y, como decían mis padres, es mejor estar informado del pronóstico del tiempo. Así, para este martes en Osorno se espera una mínima de 3 y una máxima de 10 grados, con vientos de oeste a este a más de 19 kilómetros por hora. Se pronostican lluvias y en algunos sectores tormentas eléctricas, lo mismo para Puerto Montt, que espera una mínima de 4 y una máxima de 10 grados, con vientos de norte a sur a más de 17 kilómetros por hora. En tanto, para el día miércoles en Osorno se espera una mínima de 2 y una máxima de 10 grados, con vientos de norte a sur a más de 10 kilómetros por hora. Se pronostican chubascos y posibles tormentas eléctricas, lo mismo para Puerto Montt, que espera una mínima de 5 y una máxima de 10 grados, con vientos de norte a sur a más de 14 kilómetros por hora. En este resumen informativo hemos utilizado una variedad de fuentes confiables. Para acceder a detalles adicionales, señas y enlaces, visita nuestro sitio web en www.paislobo.cl. También puede escuchar el audio en Spotify, Google Podcasts, iTunes o su plataforma favorita de podcasts, así como en la sección de podcasts de nuestro sitio web. Si le gusta nuestro contenido, le invitamos a compartirlo y recomendarnos. Agradecemos enormemente su apoyo y sobre todo, agradecemos que comparta con nosotros su tiempo e interés por estar bien informado. Por cierto, este resumen informativo es posible gracias al generoso apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Leutero Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. Y no olvide, para información de última hora o en desarrollo, síganos en nuestras redes sociales. Mientras tanto, me despido. Nos reencontramos mañana.